Hola, buenos días a todos y bienvenidos al ciclo de cuatro webinars sobre marketing y el rol del CMO. La de hoy es la segunda sesión y hoy hablaremos de marketing estratégico y específicamente de cómo diferenciar tu propuesta de valor en la era digital. Y muchos de vosotros me diréis, pues, ¿cómo la vamos a diferenciar con tecnología? Y sí, es cierto que la tecnología es uno de los factores de diferenciación, pero también es cierto que hay que tener en cuenta mucho más que la tecnología en un proceso de transformación digital. En el caso del marketing, la transformación digital es más importante porque afecta a dos aspectos concretos. Por un lado, afecta a la forma de trabajar y de generar contenidos, pero también afecta a la forma de relacionarnos con nuestros clientes. Es decir, en marketing nos enfrentamos a una doble digitalización, a la digitalización interna y a la digitalización externa. Y de las dos hablaremos en la sesión de hoy. Antes de seguir, me presento. Mi nombre es Pablo Martín y soy el responsable de Business Consulting en Prodwer. ¿De qué temas vamos a hablar hoy en la sesión de marketing estratégico? Vamos a hablar, fundamentalmente, de estrategia y de cómo la estrategia va a afectar a nuestra interacción con los clientes. Hablaremos también de procesos y de plataformas, sobre todo en el contexto de una transformación digital. Hablaremos, obviamente, de los datos, pues porque si una cosa tiene la digitalización es que nos da acceso a multitud de datos, a multitud de información de nuestros clientes y tenemos que ser capaces de poner toda esa información en valor. Y hablaremos también de algunas acciones específicas de marketing y de procesos de seguimiento. En el webinar hablaremos, fundamentalmente, de tecnología Microsoft o de tecnologías integrables con ellas, porque Microsoft ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años por integrar toda su colección de aplicativos y sistemas de gestión empresarial y por desarrollar soluciones específicas que permitan ampliar el arsenal de armas que tenemos como profesionales del marketing. Entonces, el primer punto que me gustaría comentar con vosotros es el punto de la estrategia. La estrategia es importante porque es imposible tener una diferenciación de nuestra oferta o de nuestro marketing sin una buena estrategia. En cierta manera, la estrategia marca el camino a seguir y las tácticas son las acciones concretas que tomamos para llegar al final de ese camino. Obviamente, si la estrategia es inadecuada o errónea, pues nunca conseguiremos diferenciar nuestra oferta por más tácticas de marketing novedosas que empleemos. En Prodware creemos firmemente que el eje director de la estrategia de marketing tiene que ser la experiencia de cliente y hemos trabajado e invertido mucho en desarrollar servicios de experiencia de cliente para todos nuestros clientes. Hay múltiples estudios que señalan que aquellas empresas que invierten en mejorar la experiencia de cliente pues tienen una mejor ventaja competitiva y son más rentables que aquellas que no lo hacen. Por eso creemos que la experiencia de cliente tiene que ser parte integral de vuestra estrategia de marketing y que es importante para desarrollar la experiencia de cliente disponer tanto de la metodología como de las herramientas adecuadas para tratar de forma correcta toda esta cuestión. Por eso hoy me escucharéis hablar con frecuencia de experiencia de cliente, de datos y sobre todo de transformación digital. Yo creo que son tres cosas que van de la mano a la hora de buscar una diferenciación clara. En la parte estratégica y de la estrategia de marketing quiero presentaros un concepto que a mí me gusta mucho que es el concepto de Kaizen aplicado al marketing. Kaizen es un término japonés que viene fundamentalmente de los procesos de fabricación, de procesos industriales. Se popularizó a finales del siglo pasado fundamentalmente por las acciones de Toyota y tiene que ver con la mejora continua, con buscar pequeñas... ¡Suscríbete al canal!